Muchas gracias Presidenta, me honra mucho representar a mi grupo parlamentario en esta conmemoración, aprovecho para sumarme a la propuesta que hizo el diputado Javier Bolaños Aguilar al inicio de esta sesión en el sentido de un punto de acuerdo que obligara a la candidata y los candidatos a la presidencia de la república a asumir el compromiso de establecer, fuese quien fuese el ganador, gabinetes paritarios en México. Y por supuesto que estoy totalmente de acuerdo en que esta Cámara asuma su responsabilidad en sus diferentes instancias y se discuta la iniciativa que él mismo señala ha sido congelada y que tiene que ver precisamente con su propuesta de gabinetes paritarios que tanta falta le hacen a este país. Y cuando hablo de ese tipo de iniciativas, planteo y a la vez les informo que en septiembre del 2015 presenté la iniciativa para lograr la igualdad horizontal y vertical en esta Cámara de Diputados y significa que tendría que hacerse una serie de modificaciones a la ley orgánica, no se ha discutido, no hay dictamen y me he visto en la necesidad en septiembre del 2017 de presentar un amparo indirecto contra esta Cámara para obligar a través de este medio a que se discuta en el Pleno y deje de llevarse las iniciativas que a algunos y a algunas no les gusta a las comisiones donde duermen el sueño de los injustos. En febrero se celebró ya la audiencia constitucional y estamos pendientes de que se resuelva porque no nos vamos a dejar. Nada de lo que aquí se ha hecho recuento de logros ha sido una dádiva graciosa. Todo lo que las mujeres han conseguido en este país ha sido por el esfuerzo, la tenacidad, la lucha constante, la inclusión, la pluralidad y el esfuerzo de muchas mujeres aquí presentes pero también muchas otras que generaciones atrás abrieron brecha. Y como nada se nos ha concedido graciosamente, yo sé que transformar las condiciones de inclusión de esta Cámara será, a pesar de lo que no se quiera ahorita, una resolución posiblemente de los tribunales. Paso a decir que mi grupo parlamentario tampoco festeja y sí conmemora. Esto porque hoy en México hay cada día menos razones para que las mujeres puedan celebrar. Una razón menos cada vez que una mujer es asesinada por ser mujer. Una razón menos cada vez que la autoridad estigmatiza a la víctima y le atribuye la culpa del crimen del que fue objeto. Una razón menos cada vez que un hombre golpea a una mujer. Una razón menos para festejar cada vez que una mujer sufre acoso u hostigamiento. Una razón menos cada vez que una mujer es encarcelada por abortar. Una razón menos cada vez que una mujer recibe como dádiva electoral una tarjeta rosa para saciar el hambre de su familia. Una razón menos cada vez que a una mujer se le paga menos por un trabajo igual. Una razón menos para festejar cada vez que exhiben a los hombres de cumplir con sus obligaciones porque es un trabajo de mujeres el trabajo del hogar. Una razón menos cada vez que todas nosotras diputadas representamos el 42% de esta Cámara y ocupamos menos del 30% de las comisiones de la misma. Decir esto, en este momento, nos permite también hacer un esfuerzo por recordar lo que Rosa Luxemburgo decía. Queremos luchar por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Muchas gracias.